¡Abre los cejos! ¡Abre los cejos! ¡Abre los cejos! ¡Es así! ¡quiná lo bien! ¡autra pata! ¡Tiene! ¡Bailarle bien! ¡Aca la tujía no enfrentado! ¡Bailarle bien! ¡Bail le bien! ¡Paso! ¡V carry עלi Nanjando! ¡til a la jaula! ¡bye alerta! ¿Por qué no está ni ropa cabal? ¡Bail! ¡Dale! ¡パ delante! ¡ nasze! ¡ nos en las 그다음에! ¡Me gusta la vuelta! ¡Esta va a ganar un balón! ¡Ya le sacaste a uno! ¡Esta es bueno! ¡Corto! ¡Ariana! ¡Tóca la bala, pues! ¡Tóca la bala! ¡Tóca la bala! ¡Dale, dale, dale! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Wuerta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Dale, dale, dale! ¡Aplálame, aplálame mi historical! ¡Aplálame, aplálame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!